Hola y bienvenidos a Crónicas Marcianas, tu canal de noticias friables de Marte, el sistema solar y más allá. En este número, la actualidad de las visiones que operan en Marte se complementa con dos interesantes temas. ¿Por qué se rompen las rocas marcianas? Y el cómo y el por qué la NASA da nombre a los lugares y objetivos que se exploran en el planeta rojo. Mucha salud, un fuerte abrazo para todos y empezamos. Después de una parada de tres semanas analizando el último objetivo perforado llamado Ubahara y documentando su entorno, el rover Curiosity de la NASA ha vuelto a ponerse en marcha transitando dificultosamente entre un mar de rocas y arena que, en algún momento, han puesto en peligro la estabilidad de nuestro intrépido explorador. Antes de partir, como decíamos, Curiosity ha documentado y analizado mediante ciencia de contacto algunos objetivos del entorno inmediato. Un entorno que, como vemos, está repleto de rocas que muestran sus estructuras sedimentarias compuestas de láminas y nódulos y que contarán una historia completa sobre su formación, posiblemente según el equipo científico de la misión, ocurrida durante diferentes eventos acuosos del pasado. En la imagen de detalle vemos un ejemplo de las interesantes estructuras sedimentarias de las rocas sobre las que transita actualmente el rover. Por su parte, las resbaladizas ondas de arena entre las rocas añaden un plus de dificultad al lento camino ascendente de Curiosity, que en más de una ocasión ha deslizado sus ruedas peligrosamente sobre alguna de estas ondas, obligando al equipo a rectificar y elegir otra ruta más segura. Este no es el peor suelo por el que ha transitado últimamente el rover Curiosity, ya que para llegar hasta aquí ha tenido que sortear no pocos obstáculos, como vemos en esta imagen tomada hace pocas semanas mientras regresaba de una breve incursión durante su ascenso a Gedi Pagis. Dentro del mar de arena y rocas que hoy rodean a Curiosity, hemos podido ver algún ejemplo de deslizamientos, en este caso posiblemente por efecto del viento. También hemos visto rocas que han sufrido fracturas evidentes, producto de lo que los geólogos llaman meteorización, bien por procesos químicos o físicos. Para comprender mejor estos procesos de rotura, vamos a recordar un interesante vídeo de nuestro archivo que explica por qué las rocas se rompen tanto en Marte como en la Tierra. Se dice que algo es duro como una roca cuando queremos describir un material sólido y con una dureza extraordinaria. Sin embargo, a pesar de su fama de resistentes, las rocas no son materiales indestructibles y existen múltiples procesos físicos y químicos capaces de romperlas. El fenómeno mediante el cual una roca se ve alterada o fragmentada en partes más pequeñas se denomina meteorización, y a pesar de lo que puede sugerir el nombre, no se trata de que a una roca le caiga un meteorito encima y la aparta, sino que es un proceso algo más sutil y complejo. Si atendemos a la gente que ejerce la acción en cada caso, la meteorización se puede dividir en dos categorías. La primera es la llamada meteorización química, que produce una alteración en la composición química de una parte más sensible de la roca, lo cual deriva en su ruptura. Dentro de esta categoría, las reacciones químicas se producen cuando la roca está en contacto con el agua o el aire, y también, ojo aquí, con las derivadas del contacto con seres vivos. En estos casos, algunas de las reacciones químicas que se pueden dar son reacciones de oxidación, hidrólisis o carbonatación. Sin embargo, hay que recordar que a veces la meteorización que realizan los seres vivos no es química, sino mecánica, como ocurre cuando las raíces de árboles o arbustos crecen dentro de las grietas de una roca, expandiendo la abertura y finalmente quebrándola. La segunda categoría es la meteorización física. En este caso, no se producen cambios en la composición química de la roca, sino que el material se ve reducido a pedazos más pequeños. El efecto rompedor de la meteorización física puede producirse por muchos procesos, aunque uno de los ejemplos más claros es la congelación del agua contenida en huecos que forman parte de las rocas, ya que cuando ese agua se congela, ocupa más volumen, ejerciendo así una presión sobre la roca, que sumado a que este proceso puede repetirse varios ciclos de congelación y descongelación, puede acabar agrietando el material. A este proceso se le llama gelifracción. Algo parecido ocurre cuando en las rocas las sales minerales cristalizan y aumentan de volumen, lo que también puede fragmentar las piedras. A este proceso se le llama aloclastia. Otras fuentes de meteorización física son los cambios continuos y extremos de temperatura, que dilatan y contraen la roca, como ocurre en Marte y en los desiertos de la Tierra. También los cambios en la presión que sufre una roca pueden romperla, si repentinamente pierde gran parte del material que tenía encima, creando una descompresión brusca. Como se sabe, Marte fue una vez un planeta cálido y húmedo que albergó océanos, ríos y lagos, uno de los cuales ocupó el cuenco del cráter G0 y mantuvo sumergidas durante mucho tiempo las rocas que hoy observa el rover Perseverancia de la NASA y que estamos viendo a lo largo de este vídeo. Si extrapolamos los procesos de meteorización que se dan en la Tierra con los que posiblemente se produzcan en Marte, parece razonable pensar que en este caso se juntan las dos categorías, es decir, la meteorización química, por el contacto continuado con el agua, y la meteorización física, que podría provocar los cambios extremos de temperatura, ya que sin ir más lejos, hoy en día las temperaturas en el cráter G0 oscilan entre los menos 20 y menos 80 grados centígrados. Para terminar, quiero aclarar que en el caso de Marte también podrían haber influido otros factores, como la vegetación que se infiltra entre las rocas o el contacto con seres vivos. Pero de estos dos últimos no se ha encontrado ningún vestigio todavía, por lo que en principio nos quedamos con lo anterior. No obstante, invito desde aquí a todo el que quiera aportar sus impresiones y conocimientos a través de los comentarios que siempre serán bienvenidos. Cerramos este resumen de Curiosity con la posición actual del rover y las últimas temperaturas registradas en el cráter Gale. El rover Perseverance de la NASA ha estado las últimas tres semanas explorando un afloramiento llamado Onahu, dentro de su segunda campaña científica en el alto delta del cráter Géseo. La primera operación fue realizar una abrasión sobre el objetivo que, como vemos, dejó al descubierto un conglomerado interesante para muestrear, pero, según los científicos de la misión, capaz de desmoronarse en el intento. Así las cosas, el equipo decidió reposicionar el rover en un ángulo más propicio para conseguir la muestra deseada. Y aunque la roca es visible, en esta imagen de la cámara más canceta, solo se recolectó una mínima parte de apenas 1,3 centímetros. A la vista de estos resultados, el equipo ha decidido desplazar a Perseverance unos 40 metros hasta un lugar llamado Paso del Hombre de Piedra y evaluar si existen allí otros conglomerados de interés para el muestreo. Además de los intentos de muestreo, Perseverance ha usado sus cámaras más canceta y supercam para observar otros cantos rodados cercanos. Estos incluyen una roca que se ha llamado Lago de Cristal, que muestra una textura superficial interesante y puede estar compuesta por dos tipos de clastos diferentes. También ha documentado generosamente el paisaje que le rodea desde su actual posición, con sendas panorámicas como esta nueva vista del cráter Belva, tomada tras haberse alejado del borde, y otras que veremos a continuación. Lago de Cristal. En cuanto al helicóptero Ingenuity, decir que ya han pasado 50 días desde su vuelo número 51, un largo periodo durante el cual los controladores de la misión no han sabido nada de él, como consecuencia de un largo e inusual apagón en las comunicaciones y la topografía del terreno que ha impedido a Perseverance recibir su enlace. Y aunque el problema parece haberse resuelto a medida que el rover avanza, el equipo informa de que Ingenuity no se moverá de su sitio hasta que las comunicaciones, la energía y la seguridad sean más favorables para volar. Cerramos este bloque de Perseverance e Ingenuity con la posición actual de ambos exploradores y las últimas temperaturas registradas en el cráter Yésero. Cuando hablamos de los lugares y objetivos que exploran los rovers en Marte, muchos se preguntan por qué y cómo la NASA da nombre a cada uno de ellos. Como sabemos, los mapas marcianos están llenos de nombres que reconocen lugares de la Tierra, exploradores y científicos célebres e incluso personajes de dibujos animados. Por ejemplo, el rover Perseverance está investigando actualmente el borde del cráter Belva, que reconoce a la abogada, política, educadora y autora estadounidense Belva and Bennett Lockwood, que trabajó activamente por los derechos de la mujer hace ya dos siglos. Por su parte, a 3.700 kilómetros de distancia, el rover Curiosity acaba de obtener una muestra en un lugar llamado Ubahara, en referencia al Parque Nacional Brasileño del mismo nombre. Ambos nombres se encuentran entre los miles aplicados por las misiones de la NASA, no sólo a los cráteres y colinas, sino también a cada roca, quijarro y superficie rocosa que se estudia. Este mapa muestra varios cuadrantes en los que se ha dividido el delta superior del cráter Yésero, por donde actualmente opera Perseverance, que se encuentra en el cuadrante de las montañas rocosas. Como es natural, la razón principal por la que se eligen todos estos nombres es para ayudar al equipo a realizar un seguimiento de lo que se encuentra cada día. Por otro lado, están los nombres oficiales que muchos ya conocemos. Estos nombres, como Monte Olimpo o Valles Marineris, han sido aprobados por la Unión Astronómica Internacional, que establece estándares para nombrar las características planetarias y registrar los nombres en el Diccionario Geográfico de Nomenclatura Planetaria. Por ejemplo, los cráteres de más de 60 kilómetros reciben el nombre de científicos famosos o autores de ciencia ficción, mientras que los cráteres más pequeños llevan el nombre de poblaciones de menos de 100.000 habitantes, como es el caso del cráter Yésero, que comparte el nombre de una ciudad bosnia. Las primeras misiones a Marte fueron algo caprichosas a la hora de nombrar lugares y objetivos, asignándoles a veces nombres de personajes de dibujos animados como Joggy Rock, Casper y Scooby-Doo, otorgados por el equipo del primer rover Sojourner a finales de la década de los 90. Pero esta filosofía cambió con las misiones de los rovers Spirit y Opportunity, cuyos equipos comenzaron a usar nombres más intencionales. Por ejemplo, el equipo de Opportunity llamó a un cráter en Durance, en honor al barco que llevó la desafortunada expedición del explorador Edmund Shackleton a la Antártida. Otros ejemplos más recientes son los nombres de los lugares donde aterrizaron Curiosity y Perseverance, que honran a los escritores de ciencia ficción Ray Bradbury y Octavia E. Butler, respectivamente. Por su parte, el equipo de la misión de Insight nombró a una roca que había sido empujada por los retrocohetes del módulo de aterrizaje Rolling Stone Rock, en honor a la famosa banda inglesa. Pero sin duda, uno de los nombramientos más emotivos del equipo de Curiosity fue el de una colina marciana en honor a su colega, el astrobiólogo mexicano Rafael Navarro González, quien falleció durante la pandemia del COVID-19. Este mapa muestra todos los cuadrantes de 1,2 kilómetros de lado que rodean el área en el que opera el rover Curiosity, que actualmente se encuentra en el cuadrante Roraima, en referencia al monte del mismo nombre y punto más alto de la cadena de mesetas-cepulles de la sierra de Pacaraima, ubicado cerca de la frontera de Venezuela, Brasil y Guyana. El óvalo rojo indica la elipse de aterrizaje donde el rover tenía como objetivo aterrizar en 2012 y los cuadrantes teñidos de amarillo son áreas por las que el rover ya ha pasado desde entonces.